¿Cómo están ahora las posiciones? Parecería que esta reforma no va a pasar, el PRI ya también dijo que están en… No, porque no se trata de negociar, los principios no se negocian. Bueno, para sacar la reforma. No, 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 cada quien debe de asumir su responsabilidad, cada quien. Yo vengo luchando desde hace muchos años porque haya democracia en el país, porque casi nunca ha habido democracia en México, en la historia. Así destellos la República Restaurada, 10 años con Juárez y con Lerdo, todo el siglo XIX era el dominio o fue el dominio de dos hombres, Santana y Porfirio Díaz. El siglo XX, a pesar de la Revolución, que fue profunda y se avanzó mucho en lo social, en lo político no hubo cambios. Siempre repito que don Daniel Cosío Villegas decía ya no está Porfirio, pero se quedó doña Porfiria. ¿Cuántos años, décadas de predominio de un solo partido, de un partido único? Si hasta ahora se empiezan a dar los primeros pasos, después de fraudes, de muchos fraudes. Entonces, estamos obligados a dejar establecido un auténtico sistema democrático y no sólo quedarnos en la democracia representativa, sino avanzar hacia la democracia participativa. Por eso la importancia de las consultas, de la revocación del mandato. No es que ya elegimos un gobernador, elegimos a un presidente y resulta que se echó a perder o ya estaba echado a perder, pero actuaba con mucha hipocresía y engañó o con la publicidad, con los medios, los medios, lo introdujeron al mercado como se introduce a un producto chatarra y lo imponen con dinero, con publicidad. Bueno, a los tres años se puede llevar a cabo una consulta y se revoca el mandato, porque así como el pueblo pone, el pueblo quita y el pueblo es el soberano, no las élites. Entonces, dejar establecido un sistema democrático auténtico con autoridades electorales de expresión y tiene un gobierno que se encuentran a la democracia. Que no tienen una decisión de pensar que no pueden hacer ganar un tipo de суд alto, sin la democracia, sin la democracia, sin la democracia, sin la democracia, sin la democracia. pues ya cumplimos, no se lograron los votos, aplausos. Pues eso no quiere decir que el pueblo no quiera la democracia, no la quieren las élites. Si hubiese sido por las cúpulas, pues yo no llego a la presidencia, yo estoy aquí por el pueblo y por eso es al que respeto, al que me debo. Es mi único amo, pero no me puso Claudio ni los grupos empresariales, como sucedió en otros casos, o los medios de información. Entonces, que los legisladores actúen como auténticos, verdaderos representantes populares, que le pregunten a la gente antes de votar qué opinan y si no hacen caso, porque hay encuestas, se hacen encuestas y en todas la gente lo que quiere es que sea el pueblo el que elija a las autoridades electorales. ¿Por qué van a elegir los dos de la cúpula de los partidos?, se los reparten, tres para ti, tres para mí, y uno por allá, o doce, y ahí ven haciendo cada cosa en el Consejo del INE en el Tribunal Electoral, pero la verdad no es quitar al INE. También me preguntaba, devuelvenme, les comento que estaba yo llegando a dirigir un partido y estaba la negociación sobre una ley electoral. Ya les platicé de cómo por nosotros nosotros logramos dos cosas desde la oposición, logramos muchas, pero una, el que por primera vez, como en 1996, que no hace mucho, se permitió a los partidos que transmitieran sus mensajes en televisión, porque ni pagando se podía entrar a la televisión. Se iba a una televisora y se decía, aquí tengo este mensaje, aun cuando fuese un mensaje que tiene fresa y de acuerdo a las tarifas te tengo que pagar tanto, por segundo, por minuto. Ahí está. No. Y en esa negociación sobre la nueva reforma electoral de aquel entonces, estaba Cedillo, Chaufete era el secretario de Gobernación, se hacían las reuniones ahí en Gobernación. Yo llevé tanto a Televisa como Azteca unos mensajes, porque venían unas elecciones, estaba yo llegando, municipales, y en los dos casos me dijeron, sí, deja aquí. Me acuerdo que eran unos cartuchos así y claro que nunca me hablaron. Entonces, cuando regresé a la mesa dije, nos retiramos porque estamos hablando aquí de una nueva ley electoral y ni siquiera nos permiten transmitir nuestros mensajes, los partidos no pueden transmitir sus mensajes en televisión. Entonces, nos paramos, me retiré y al día siguiente ya me estaban hablando de que se iban a pasar los mensajes y a partir de ahí comenzaron a salir los mensajes de televisión. Eso fue un logro. Otro logro es que de esa reforma salió de que le tenían que dar más dinero a los partidos. Y el partido que yo representaba recibía como dos millones de pesos, pero con la reforma iba a recibir doscientos, de dos a doscientos. Y dijimos, no, 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 es una exageración. Por eso puedo hablar, si no, pues me tendrían sometido. Yo me acuerdo que me dijo Cedillo, le voy a ver cobrando el cheque, pues de dos millones a doscientos. Entonces, no votamos nosotros por la reforma y pues ganaron los que querían la reforma. Y en efecto se incrementa el presupuesto a los partidos y empieza a llegar, como se dice coloquialmente, la mesada o el moche grande. Entonces, ¿qué hacemos? Ya no eran dos millones al año, sino doscientos al mes, pues como de aquellos como quince, dieciocho millones. Entonces, decidimos, vamos a usar el dinero para crear un fideicomiso y darle becas a los niños de compañeros nuestros que habían sido asesinados, sobre todo durante el sexenio de Salinas de Gortari, muchos asesinados luchando por la democracia, ya habían quedado huérfanos en Michoacán, en Guerrero, después del 88. Entonces, se creó un fideicomiso para ayudarlos, para las viudas. Lo segundo, casas para defender a migrantes en la frontera. Y lo tercero, entregar de manera gratuita los libros de secundaria, porque en ese entonces sólo eran gratuitos los libros de primaria y donde gobernábamos se entregaban gratuitos los libros de secundaria. Entonces, molesto Zedillo dio la orden al secretario de Educación, señor de apellido Limón, Miguel Limón, para que se entregaran gratuitos todos los libros de secundaria en el país, logros nuestros. Y cuando estábamos en la negociación, lo mismo, dos, tres propuestas del PAN. Por cierto, los dos que propuso el PAN en ese entonces ya son finados, uno no, pero sí, no eran tres, Molinar, Orcasitas y Lujambio, los dos son finados. Y luego el PRI, dos, Oñate, Santiago Oñate, y Merino y una investigadora Pechar, Jacqueline Pechar. Y nosotros propusimos a un señor Cárdenas que nos decían que era muy recto. El caso es que apenas se integró el consejo y se nos fue para el lado del gobierno. Y los dos que aguantaron, uno fue Sebadúa y el otro Cárdenas, Jaime, Jaime Cárdenas. Pero ya estaba, el consejo faltaba el presidente. Entonces, sí, la propuesta que traían y amarrada era el maestro Alcocer, Jorge, y acababa de tener problemas con nosotros. Por lo mismo, porque venía de la izquierda y se la dio, igual que Goldenberg, la misma cosa. Entonces, dijimos, no, ¿cómo va a haber una rebelión al interior del partido nuestro? Y dijimos, no, no, no. Y entonces propusieron a dos gentes más. Ah, como se tenían que ser propositivos, nosotros dijimos, este señor no por esta situación, pero sí, aquí hay 20 que proponemos. Y de ahí salieron uno que fue director del Colegio de México, Andrés Lira, y había consenso y se le habló y dijo, no, no acepto. Y luego un constitucionalista, también el hijo se llama igual, nada más que ya falleció. No, no, no recuerdo su nombre. Entonces, muy famoso, buen abogado, Fixa Mudio, y no aceptó. O sea, ya van tres y en cuarto salió este Goldenberg, y ese sí dijo que sí. Esa es la historia, pero ya nos pasamos del tiempo. Ahora Yucatán, Yucatán.